La estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, no se pierdan a Juan Pablo Álvarez con todo sobre el mundo de los bonos en La Fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 5 de 5 fue el título del informe del broker Consultatio este viernes, con el gobierno de Milley anotando triunfos con la inflación de mayo, la dilatación del pago del swap para el año que viene en 12 cuotas, el desembolso de 800 millones de dólares por el FMI, la licitación exitosa del tesoro y obviamente la luz verde para la ley de bases. Pero los cambios a ganancias y bienes personales quedaron en veremos y el gobierno apuesta que se logre insistir sobre estas modificaciones cuando se trate nuevamente el paquete fiscal el 26 de junio en la Cámara Baja. Por un lado, la restitución de ganancias permitiría recaudar un 0,5% más del PBI, algo clave para sostener el ancla fiscal del gobierno, y por otro lado, la reducción de los aranceles de bienes personales es vista como fundamental para incentivar las inversiones del sector privado. Como señaló el analista Salvador Vitelli, este impuesto suele aportar 0,3% del PBI, mientras que consiste en una doble imposición, ya que los flujos afectados ya son alcanzados por otros gravámenes como el propio impuesto a las ganancias. Yendo a los números duros, en la Cámara Baja, la restitución de ganancias tuvo 132 votos a favor y 103 en contra, por lo que cabría esperar que el gobierno efectivamente consiga su objetivo, y más teniendo en cuenta cómo se podría mover a su favor la dinámica de gobernabilidad tras esta semana redonda tanto en lo político como en lo económico. Con todas las metas del programa del fondo sobre cumplidas hasta fines de marzo, el FMI desembolsó 800 millones de dólares en derechos especiales de giro, y el gobierno tiene lo que necesita para hacer frente al vencimiento de 645 millones de dólares que tendrá que pagar en junio. Como resaltó Tomás Carrió en BloombergLinia.com, a partir de ese pago y durante los próximos dos años, hasta septiembre de 2026, Argentina no enfrenta más vencimientos de aportización principal con el FMI. Así las cosas, y sin la presión de tener que pagarle a China este año, se despeja el panorama de vencimientos en moneda dura para el gobierno, que ahora apunta a renegociar ese mismo programa con el fondo, tal como señalaron Millet y Caputo la semana pasada. Uno de los primeros approach en ese recorrido lo dio el presidente en el G7 en Italia en los últimos días, donde se vio con Cristalina Georgieva, y donde seguramente le señaló que recibir los fondos frescos del organismo le permitiría salir más rápidamente del cepo para reactivar la economía también más rápidamente, y por ende mejorar la capacidad de pago del soberano para hacer frente también a sus compromisos contenedores de deuda privados. El efecto de los controles de cambio se viene sintiendo ciertamente en los últimos días, teniendo en cuenta que la compra de divisas del central no para de caer y está en ritmos semanales mínimos desde que asumió Millet, pese a estar en medio de la temporada sojera. La inflación sorprendió a la baja en mayo en 4,2%, pero el grueso de los economistas coincide que veremos un repunte en junio, en gran parte por el nuevo ajuste de las tarifas de gas y de electricidad. Esos aumentos que rigen desde este mes son de entre 6 y 19% para el gas y de entre 18 y 94% para la electricidad. Además, si los consumidores exceden de su cuota establecida, podrían pagar aumentos aún mayores. ¿Qué implica esto? Que seguramente veamos un IPC por arriba del 5% en junio. La consultora econométrica la ve en 5,6% este mes y el REM del Banco Central arrojó un 5,5% a principios de junio. Por su parte, EcoGo proyectó un 6,1% la semana pasada, aunque Sebastián Menescaldi me señaló que tras el dato de mayo seguramente venga más abajo. Algo similar a lo que podría haber pasado con el REM de junio, teniendo en cuenta que los analistas que consulta al Banco Central habían anticipado un 5,2% en mayo. Es decir, un punto porcentual más de lo que fue realmente la inflación. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merbal cayó 1,5% el viernes. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta casi 7% para despegar y subas de hasta 1% para Pampa. Los bonos en dólares marcaron verdes de entre 0,8 y 1,5%. El dólar blue va a abrir en torno a los 1.280 pesos, el MEP en 1.244 y el contado con liqui en torno a los 1.260 pesos. Y ahora Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué pasó en el mundo de los bonos la semana pasada. Muy buenos días inversores, vamos a hablar de bonos. Seguramente la mayoría de ustedes viene de una muy buena semana en términos de cartera, ya que los bonos argentinos Hard Dollar subieron en promedio un 10% entre el lunes y el viernes de la semana pasada, impulsados por la tranquilidad que generó en el mercado la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. No obstante, aún falta que lo referende la Cámara de Diputados. Además, a partir de este incremento en las paridades, el riesgo país cayó nada más y nada menos que 200 puntos en 5 días para ubicarse en 1.382 unidades. Sin embargo, aún falta un largo camino por recorrer si tenemos en cuenta que muchos analistas coinciden que el spread soberano debería ir a 800 para que el año que viene el gobierno pueda refinanciar sus vencimientos. En cuanto al upside, es muy interesante un ejercicio que hizo el viernes pasado la firma GMA Capital que calcula cuánto podría ganar un inversor con bonos argentinos ante determinados escenarios de compresión. Según este estudio, si Argentina lograse rendir 10% como rinden hoy Angola o Egipto, los bonos globales subirían en promedio un 65%. Un GD38, por ejemplo, podría dejar ganancias de 75% ante un escenario como este. Recordemos también que el salto de los bonos no fue la única noticia positiva que recibieron los inversores la última semana. También supimos, por palabras del propio ministro de Economía, Luis Caputo, que el gobierno decidió dejar atrás el periodo de tasas reales negativas. Esto fue informado tras la licitación de deuda en la cual el gobierno adjudicó 5,4 billones de pesos. Esta decisión del gobierno tiene sentido si pensamos que la salida del CEPO requerirá de tasas reales positivas para que los inversores no huyan hacia el billete verde. Por otro lado, el Banco Central sigue desarmando de a poquito la normativa que más odia el mercado, la famosa comunicación A7340. En este caso, la autoridad monetaria dio de baja el artículo que obligaba a los inversores a enviar primero su dinero al banco para luego poder reinvertir los cupones y las amortizaciones de sus bonos. Otra cosa que quería destacar de esta semana es algo que plantea Grupo Yev en su informe del viernes 14 de junio y es que las expectativas de inflación implícitas entre los bonos SERS y las LECAP pasaron de arrojar una inflación esperada para 2024 de 147% a 132%. Y ahora sí, vamos a pasar el momento que al menos yo más disfruto de esta columna que es cuando hablamos con uno de los analistas que conocen a fondo el mercado argentino. En este caso estamos en comunicación con Juan Barbosa, quien es gerente de Research de Grupo Mariva. En primer lugar, Juan, me gustaría preguntarte cuáles son los próximos drivers que podrían darle un nuevo empujón a la deuda argentina hard dollar. Primero que todo, pienso que sería óptimo que diputados insista con los cambios en ganancias y bienes personales. En particular, ganancias, no solo por los recursos, sino por una cuestión de equidad. Segundo, ahora considero que la aprobación de la ley Bases es un paso importante para el gobierno, pero me parece que todavía queda un camino largo por recorrer hacia una normalización de la curva. Con este fin, creo que un levantamiento de los controles de capital sería clave, pero reconozco que es todavía una tarea desafiante. Por un lado, el Banco Central enfrentará desafíos para acumular reservas en el segundo semestre del año, dada la estacionalidad del sector agrícola y los vencimientos de deuda. Por otro, los puts en pesos contra el Banco Central en manos de bancos y el traspaso de gran parte de los pases con el Banco Central a letras de corto plazo de la tesorería también pueden ser un factor de riesgo. Sin dudas, un acuerdo con el FMI y fondos frescos sería otro paso positivo. ¿Cuál es el upside que ves en la curva soberana hard dólar? Hoy estamos neutrales o market waiting en bonos soberanos. Nuestro bono de preferencia en términos de riesgo de retorno sigue siendo el GD35. Como mencionamos antes, hay upside, pero una convergencia al riesgo de otros soberanos con riesgo de crédito B- o triple C+, podría tomar un tiempo sin más catalizadores. ¿En la curva en pesos ves atractivo? Por último, en lo que refiere a bonos subsoberanos. ¿Ustedes ven algún atractivo en un momento en el cual las finanzas de las provincias están más ajustadas? El rechazo de las modificaciones al impuesto a las ganancias son un golpe para las finanzas de las provincias porque evitaría una recuperación de la masa coparticipable. He de esperar que la Cámara de Diputados, donde las provincias del sur tienen menos sillas, insista con el articulado que ellos aprobaron. Ahora, no esperamos que las tensiones entre el gobierno y las provincias aflojen. En ese sentido, los bonos provinciales tienen un mayor sesgo a la baja, especialmente los bonos con vulnerabilidad financiera, que también pueden verse afectados por la decisión de incumplimiento de La Rioja. Seguimos prefiriendo entonces una cartera conservadora de bonos provinciales, aunque vemos un beneficio limitado. Nos referimos a Cava 27, Santa Fe 27 y lo de las provincias de Córdoba 25 y 27. Por lo tanto, mantenemos la recomendación de permanecer neutrales en estos. No somos constructivos con provincias de Buenos Aires 37, aunque parezca atractivo cuando lo comparamos con el GD35. Muchísimas gracias, Juan, por aportarnos tu conocimiento y tu mirada. Antes de despedirme, quería hacer referencia a un informe muy interesante que sacó Balance Capital esta semana, y es acerca de los posibles temores que pueden tener quienes invierten en Brasil respecto de la posibilidad de que el gigante sudamericano incurra en algunos vicios de desprolijidad fiscal. Y me voy a referir puntualmente a los apartados de este informe acerca de renta fija. Los analistas de Balance Capital destacan que, a pesar de algunas noticias negativas, y abro comillas, los bonos soberanos en dólares de Brasil, pocos sintieron el impacto de las noticias internas y se movieron, más en línea con la dinámica de los mercados globales. Los analistas destacan que la deuda en dólares del gobierno de Brasil representa solo un 4% de su deuda total, por lo que es esperable que la misma muestre cierta resiliencia al ruido brasileño, logrando acompañar inclusive la dinamita mucho más positiva a nivel internacional de la deuda de calidad de crédito. Además, el stock de deuda en dólares sobre reservas totales es apenas 15,5%, dándole respaldo adicional a la deuda en moneda extranjera de Brasil. Bueno, estimados inversores, me despido y les recuerdo que tenemos una semana con muy poca actividad bursátil, no solo porque hoy es feriado en Argentina, sino que también tendremos feriado el jueves 20, es el viernes 21, además de que el miércoles 19 es feriado en Estados Unidos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene para seguir hablando de bonos. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Morgan Stanley en un informe tras la aprobación de la ley de bases. Seguimos bullish y vemos el mayor valor en el GD41. Como decíamos, una semana redonda para el gobierno. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.